¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a ese video. Yo soy Eddy, yo soy Lex y esto es Adictos a Lúpulo. Hoy vamos a probar Pirate Ancient in Room Barrels. Vamos con la intro y a darle con todo. Bien, primero que nada quiero darle la bienvenida a mi amigo Lex, que al igual que yo es un amante de las cervezas y espero que no sea la última vez que nos esté acompañando por acá para dar su opinión de estas cheves bastante interesantes. Y bien, Van Steem es una cervecería fundada en 1784 en Plandes Oriental, Bélgica, por Jean Baptiste de Brun. Hace poco hice un video acerca de la Golden Rack Brewmasters en la cual hablé un poco más acerca del origen de esta cervecería. Se los voy a dejar por ese lado y nos vamos a ahorrar esta parte. Ok, Pirate Ancient in Room Barrels es una Belgian Golden Strong Ale de 10.5 grados de alcohol por volumen. Una cerveza bastante fuerte y es de hecho añejada en barricas de ron, ya que pues todo el concepto de la cervecería, más bien de la cerveza, es acerca de los piratas. De hecho, podemos observar en su logo que tiene este famoso barco del pirata Barba Negra. Barba Negra, sí. Y obviamente, pues los piratas siempre estuvieron relacionados con este licor, que es el ron. Muy bien, la temperatura de servicio. Es de 14 a 16 grados, algo fresca la cerveza. Sí, ya se toma prácticamente a temperatura ambiente porque son cervezas de graduación alcohólica alta, por lo que es la mejor manera de degustarlo. ¿Qué nos puedes decir acerca de la cristalería? Pues la cristalería indicada es una copa tulipa. En este caso estamos presentándola en la cristalería oficial de Perat para degustar esta cerveza, este cervezón con algo complejo. Sí, exactamente. Ahora sí que las copas tulipas son indicadas para estas cervezas de altas graduaciones alcohólicas, para poder percibir bien sus aromas. Y obviamente estamos usando la cristalería adecuada, como todos unos profesionales. Y si ustedes quieren hacerse de este tipo de vasos para tomar como profesionales, recuerden buscar a nuestros amigos de Beer Glass World DJ. Por ahí les voy a estar dejando la liga a su página. Y bien, vamos a ver qué tal. Ok, vamos a proceder a destaparlo, si me haces el honor. Y a ver qué tal. Esta es una cerveza añejada en barricas de ron, por lo que ciertamente puede tener alguna complejidad de la que no estamos acostumbrados. Sabemos que la Pirat, la cerveza normal, es una cerveza bastante fuerte. Interesante, guau. Quedó excelente, ¿no? Vamos a ver qué tal. Sí, así es, te imaginas. Yo hemos probado la cerveza, que es la de línea, la de Pirat, y es algo compleja, fuerte. Y ahora vamos a ver lo que le aporta, ¿verdad? Oye, ya sentiste los aromas. Sí, bastante intensidad aromática de esta cerveza, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Vamos a ver qué tal. ¿Quieres...? Sí, ¿por qué? ¿Y qué tal? ¿Cómo se ven las copas, eh? ¿Cómo la ves? No, pues... Otro nivel, ¿verdad? Definitivamente. Otro nivel. Vamos a observarla contra la luz. Sí cambia de lo que es la de línea. Sí, esta no es tan dorada, definitivamente. Es una cerveza de color amarino, si me permite. Sí, las notas. Podemos observar algunos tonos dorados por la luz y es bastante, si te das cuenta, bastante turbia. No atraviesa mucho, no se puede ver a través de la copa, por así decirlo. Que la carbonatación está activa, ¿no? Está activa, sí, presente, pues lo que genera, pues... Genera un... Esa espuma tan escopiosa. Sí, un giste bastante abundante, ¿no? Así es. Definitivamente un giste abundante de espuma, ¡guau! Súper pequeña, micro burbuja y, al parecer, de una retención alta, ¿no? Sí. Perfectamente. ¿Cómo ves la adherencia de la pared del vaso, no? Sí, aparte de que está en la cristalería adecuada y todo. Exactamente, la copa la hace ver mucho más bella. Es una, por así decirlo, una adherencia alta, un encaje belga, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Que por parte de esta cerveza, de hecho, compacta, mira. No, se queda totalmente pegada. Es una... Se ve maravilloso, definitivamente. Y bien, pues vamos a sentir sus notas olfativas. A ver qué tal los aromas, por ahí. A ver qué tal. Levadura belga, ¿no? Definitivamente. Es lo primero que destaca. Estas levaduras belgas, sí, se caracterizan por estos aromas como a plátano. Sí, algo de... como a pan. A pan. Algo dulce, ¿no? Sí, ligeramente, sí, la presencia de cítricos. Dulce, se siente algo dulce. Definitivamente puedo percibir esos aromas a plátano. Algo cítrico como naranja, como bien dices. Sí, naranjas de naranja. A rayadura de naranja. Muy bien, pues vamos a proceder. Sí, huele delicioso. Vamos a proceder a probarla, a ver qué tal. Así que, saludos, amigos. Salud. Fuerte, ¿no? Una cerveza bastante poderosa. Bien. Primero que nada, podemos hablar del cuerpo. Creo que es un cuerpo entre medio a completo, ¿no? Sí. Es una cerveza bastante robusta. La carbonatación se siente de forma mediana en la boca, ¿no? Sí, algo agradable. Es agradable. Ciertamente, las maltas son muy protagonistas porque es una cerveza maltosa. Así es. Creo que... Le proporciona complejidad a lo que es el cuerpo de la cerveza. Y es dulce, ¿no? Es una cerveza bastante maltosa y estas maltas brindan esta típica dulzura de pan. Dulzura, así es. Y también rápidamente ataca el... Pues las sensaciones alcolosas, ¿no? Puedes sentir, digamos, los sabores a ron. A ron, algo perceptible. Sí, como vainilloso, vaya. Es ligeramente vainillosa. Definitivamente alcohólica, pero no invasiva. Creo que no sé cómo la sientes tú, pero a mí no me ataca de forma así. No. No me quema la boca. Es alcohólica, pero está bien... Bien equilibrada entre la maltosidad, la dulzura del líquido, con un buen cuerpo, ¿no? Con la sensación que se siente el alcohol. El final, ¿cómo lo interpretan, no? Es un poco seco. Yo siento que es levemente lúculado, ¿no? Sí. Al final se siente lúculos, algo frescos, con notas cítricas en cuestión de lúculo. También es una cerveza bastante cítrica, de hecho. Exactamente, es cítrica y levemente herbal, algo terrosa. Y definitivamente deja este retrogusto largo y sabor alcohólico, ¿no? Te queda este sabor, pero no un alcohol... No sin invadir tanto el paladar. Exactamente, no es invasiva. Es un alcohol mezclado con lo dulce, de una forma muy agradable. Definitivamente creo que es una cerveza que en esta temperatura queda más que adecuado. ¿Por qué? Porque podemos percibir muchísimas más cosas, ¿no? Así es, y así como va evolucionando también en el paladar, se van sintiendo las notas. Con el retrogusto que decíamos, primero se siente algo dulce y al final queda seco, pero sin invadir excesivamente el alcohol. Definitivamente el alcohol está bien colocado, porque sí es una cerveza alcohólica, pero que matiza entre lo dulce y definitivamente un poco amarguito de algunos lúpulos y cítrico, que hace una construcción bastante interesante, compleja, como dices tú, compleja y conforme va tomando temperatura va sintiendo más cosas. Definitivamente una cerveza muy buena, ¿no? Sí, evoluciona perfectamente en el paladar. Salud, salud. Definitivamente es una cerveza muy interesante, es una cerveza que tiene un cuerpo medio completo, rápidamente ataca la dulzura de las maltas, el alcohol que la hace una cerveza muy cálida y muy agradable de beber. Creo que en esta temperatura entre 14 a 16 grados es lo ideal para poder disfrutarla. Al final tiene un final levemente cítrico por los lúpulos y herbal y algo de alcohol muy bien equilibrado. Definitivamente me parece una muy buena cerveza. Respecto a si la recomendaría, es una cerveza que tiene un precio alto. Esta botella grande de 750 mililitros cuesta más de 400 pesos aquí en México. Así que respecto a si la recomendaría, creo que, no sé tú qué opinas, ¿cómo ves esta parte? Pues, como su nombre lo dice también, es una reserva especial para esta época, para fechas especiales. Una cerveza compleja, muy buena, que evoluciona perfectamente, que no deja nada a desear. Yo creo que sí la recomendaría 100%. Sí, vale los 400 pesos. Al final es una cerveza grande, no es una presentación de 750 mililitros, que creo que vale la pena, ¿no? Para, como dices bien, una ocasión especial. Entonces, si la recomendaría, yo creo que sí. Sí, igual, 100% recomendada. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos puedes decir acerca del maridaje? Para este tipo de cervezas complejas y todo, les recomendaría yo igual algo complejo, algo, un platillo que vaya a nivel de esta cerveza. Se me antoja igual algo con carne de pato, tal vez un magrat de pato. ¿Por qué? Porque la grasa del pato es algo muy complejo, muy apreciado. Y creo que con la cantidad justa de alcohol que tienen estas cervezas, ayuda para cortar perfectamente esa grasa y lleva perfectamente el maridaje. Para acentuar las notas dulces, tal vez un chutney ahorita de frutos rojos para acompañarla y tal vez unos higos y algo de ralladura de limón y todo para realzar las notas. Quedaría perfecto con esta cerveza. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentas. De hecho, el pato se lleva muy bien con estos cítricos, con la naranja, imagínate carne de pato, como dices tú, y toda esta grasa que, como bien dices, es súper apreciada y súper cara. Y cortándola con estas sensaciones alcohólicas, creo que se llevaría muy bien. Respecto a la calificación, ¿cuánto le pondrías a esta cerveza? Yo creo que del 1 al 10 es adecuado, de 9.5, digamos. Un 9.5, muy bien, un 9.5 es una calificación muy alta, yo le voy a dar un 9 por el único detalle de que sí es una cerveza que, a mi parecer, tiene un precio algo elevado, ya poniéndonos tacaños, ¿no? Así como nuestro amigo Megan, un saludo. La verdad sí es, pues es una cantidad alta, ¿no? Por una cerveza que, sinceramente, sí está muy buena y creo que vale la pena, pero con un mejor precio sí le daría el 10. Sí. Muy bien, pues excelente, salud. Bien, amigos, muchas gracias por haber visto este video, ojalá les haya gustado. Recuerden que si fue de su agrado, compartir y darle like. Y bien, les recuerdo seguir a nuestros amigos de Beer Last Wear TJ, a nuestros amigos de Euro Cervezas, unirse a The Beer Cake, Obsesión Cervecera. Y nos vemos la próxima, muchísimas gracias Lex, espero que no sea la última vez y nos estemos viendo pronto. Salud.